Luz Shopping Voy en silla de ruedas y voy a intentar llegar al campo o al centro de Luz Shopping Aquí hay un paso de peatones, bien, correcto Podría haber cogido por allí y bajado por esa acera Lo voy a hacer por este lado En esta ocasión voy con una moto, anclada a la silla de ruedas Bajo por aquí El acerado tiene un pequeño bordillo En esta ocasión, al ir en moto, los puedo rebasar bien Aquí un poco de esto Vamos bajando Se puede por aquella acera, allí hay un paso de peatones Podemos dar esa salida Vamos bajando Otro paso de peatones Correctamente señalizado y con sus rebajes Seguimos llegando al centro de Luz Shopping Nos encontramos ahora con otro paso de peatones Correctamente con sus rebajes Y aquí tengo dos opciones Seguir por donde voy O cruzar O cruzar E ir para allá Pero que pasa Fijarse bien Si yo cruzo para allá Donde está el cose blanco Ahí termina la acera Y allí no hay rebajes Os lo voy a demostrar Si yo cruzara por aquí Si yo cruzara por aquí Quiero llegar a cualquier negocio Aquí Pero pa Perdona porque estoy frenando Aquí lo encontramos Que termina la acera Y no hay ningún rebaje Por aquí No puedo bajar Voy Ahí donde estaba anteriormente A ver si por allí puedo bajar Voy de nuevo por aquí Y me encuentro lo mismo En aquel lado Y ahora ¿Qué hago? Pues lo que tendría que hacer Es Pensando que solamente Iría con la suya de rueda Tendría que coger Con la Carretera Y en busca Del primer paso De peatones Jugándome la seguridad En este caso Como vuelco a la moto Lo puedo hacer rápidamente Pero si fuera en silla Ocuparía la calzada Durante un rato Y ya Entraría en el paso peatones Y ya me podría mover Por todo el shopping Y ya